Cómo hacen los dinosaurios, cómo hacen los dinosaurios? Los dinosaurios cómo hacen? Ea rayo, qué es eso? Y cómo hacen los élites? Los élites, cómo hacen? Ea rayo! Dímelo mi gente, hoy vamos a vloggear. Los voy a llevar con nosotros a practicarlos, ok? Pero primero que nada, beban agua. Beban agua. Es importante el agua. Mucha agua, mucha agua. Comenta debajo, cuántos galones de agua te bebes diario. Tienes que beberte por lo menos un galoncito de agua diario, no? O por lo menos la mitad. Verdad carito? Eso mismo, aquel está porque hay mucha agua. Verdad? Y se mete juguito vegetal y todo eso, pues ya tú sabes dónde está. Haciendo lo suyo en el baño. Ya tú sabes, mira, agua. Pero mira, mira, mira. Aquí hay una colección de cáscara de huevo. Parece que él, el que salió ahí, coge, cocina, se cocina sus huevos y viene y dice, no, 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 yo no lo voy a echar en el zapacón. Mira, el zapacón está ahí al lado. No, yo no voy a echar el zapacón. Este es mi zapacón. Un platito. Y ahí se queda, ahí se queda todo el día. Ahí, diariamente. Ahí hay un par de huevitos. Dijimos que íbamos a poner esas cosas aquí en el blog. Dijimos que íbamos a poner esas cosas. Son cosas personales. Déjame con los huevos. Me gusta el huevito. Tú empezaste. La idea del blog para ser consistente y para que vean nuestras vidas. Eso yo creo que es bueno como para mantener el para acá o para allá. Para mantenerlos entretenidos como en la vida de nosotros. Y ya. Como que... Consistencia, consistencia. Pero no todos los días va a salir blog. No, no sale todos los días. Porque hay días que papi... No hay ni tiempo para grabar. Hoy lo estamos haciendo pero hoy estamos ocupados. Estamos ocupados. Hay que estar puestos para problemas. Hay que josear en la vida. Hasta que no llegamos a un millón de suscriptores. Ni llegando a un millón de suscriptores vamos para acá. ¿Qué es esto? Tienen que suscribirse. Suscríbanse. Y ayudarnos para llegar allá arriba. Y seguir trayendo contenido bueno. Está bonito eh. Un perrito ahí. Está bonito el perro. ¿Qué perro, qué perro tú quieres? Eh... Tú te parece un Bulldog. Tú te... Tú te tienes que comprar un Bulldog. Para que lo pongas de foto de... ¿Y tú crees que eso da gracia? Sí. ¿Por qué te parece un Bulldog? Un Rob Wilde, cabrón. Tú te parece un Rob Wilde. La cabezona esa. Rob Wilde fino. Rob Wilde fino. Los Rob Wilde tonto. Cuando los Rob Wilde... Los Rob Wilde están protegiendo la casa. Así va. Hacho, cállate. Cállate. Oye, ¿están suscritos a nuestro canal de YouTube? Una preguntita. Comenta debajo si estás suscrito aquí a YouTube. Ahí leyendo comentarios. ¿Qué dijo uno ahí que tú fuiste? Siempre he dicho que no todo lo que está en el internet está bien. Para hacerlo... Para hacerlo... Para hacerlo esos drills. Para hacerlo esos drills. Para hacerlo esos drills. Yo digo... Que es pura pantalla. O sea, que el drill que estaba haciendo... Un Grandes Ligas ahí. El que estaba hablando de Acuña. Ah, estaba hablando de Acuña en ese video. A ver. El estaba haciendo como un calentamiento de tirarle una para la bola. Y a veces hacen eso como que para nada. Que yo hago un par de drills ahí. Pero... Tú sabes. Y están diciendo que muchos de los nenes imitan lo que ven en el internet. Eh... Pues es cierto. Sí. Pero después es que en el internet hay tanto. Ahí es que allí... Pero si lo hace Acuña, lo hace todo el mundo. Porque Acuña es MVP. No hay más ahora. Exacto. Que es el MVP. Eh... El tiempo dará la razón. Ahorita... Baten en esas ligas donde hay pitchers que se... Que se equivocaron. Que se equivocan. Ya me lo puedo leer y guiar a la misma vez. Y ponen la bola por ahí. Pero cuando comiencen la verdadera competencia. Comienzan... Comienzan a coger cafetas. Ahí, pues no tienen la mecánica. Están tratando de imitar ahí a Ronald Acuña. Haciendo eso en el tic. Estos son los comentarios de... Ahí, hay comentarios. Ahí. Del video de nosotros. Ahí atrás. Y para... Cuando ves para adelante... Tratamos de contestarlos. Tratamos de contestar todos. Lo leemos todos. Leemos like. Como contestamos. Pero tú sabes. Siempre estamos pendientes. Sigan comentando y... Apoyando mi gente. Hay otro ahí diciendo como que... Ah, pues entonces ¿por qué ustedes no son los mejores bateadores? Ah, pues ustedes... ¿Por qué los boricuas no son los mejores bateadores? Y yo... ¿Qué tiene que ver eso? Coño... ¿A qué puertorriqueño yo puedo mencionar ahora mismo en el bateo? En el canal de YouTube. Si ahora mismo no hay nadie. Ahora mismo no hay. Pues... Y yo no trabajo con ellos. O sea... ¿A qué pelotero? Pues mencionamos a Javier Baez. No va a coger view. Mencionamos a... A Carlos Correa. No coge view. Pero mencionamos a un caballo que está MVP. Acuña. Coge view. Pues enseñamos a Soto. Coge view. ¿Sabes? Lamentablemente... El público grande está en... En... En Venezuela. En Dominicana. Cuba. México. México. Estados Unidos. Puerto Rico hay, pero... No hay boricua. No hay boricua caliente ahora mismo. Cada vez somos menos. Pero... Pero nada. Yo como quiero. Nosotros somos amantes del béisbol. No es... No es amante al pelotero boricua. No. Ni el pelotero venezolano. Sí. Que tienen características que nos gustan. Pero no es... No hay una específica de que... Ah. Que los boricua. Ah. No. Que si los cubanos. No. Todo el mundo tiene sus cositas. Hasta japoneses y todo. Tienen sus... Cosas buenas. Pero... Aquí estamos a... A todos lados. A cualquiera. El que la tenga, la tenga. ¿Qué pasó aquí? Ay, espérate. Las gorritas. Esto aquí. Hay que verme cool. Hay que verme ready. Mira, 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 mira. ¿Qué pasó aquí? Chequea. Chequea. Como ustedes quieran, autoyamen. Una encuesta. Déjame llamar a los Castro, brother. Porque es cuestión de... Me voy a tirar por medio. 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 Amigos de él. ¿Por qué le viven? Los jirincos de Puerto Rico. Estás más fuerte que tú. Ah. Sí. Son dos pesitas. ¿Y han bateado? Ahí donde... Ahí donde... Hay mucha gente en las redes que comenta y habla sin haber bateado en Grandes Ligas. Sin haber estado en Ligas. Hay muchos jirincos ahora. Yo no... Yo no... Yo no... Eh... No me gusta despreciar. Ok. La persona que están tratando de enseñar a los muchachos. Ok. Porque es un aporte. Ok. Tanto para ellos y para ellos. Es bueno que se involucre todo el mundo en enseñar. El problema es que muchas personas tratan de menopreciar a un pelotero que sube un swing. Entonces dicen que eso no sirve. Para eso no es bateado. Para eso sí que eso no sirve. No. Ok. Y ese swing es dao un ron. David Ortiz dijo que te quiere ver ahora en la Navidad. Eh... Porque todavía hay que hacer. Ay, 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 ay. Él sigue. Él sigue. Él sigue. Él está empeñado. No, y en una parte dice que no... No... Voy a ir... Voy a ir para la academia pero no voy a decir nada de bateo porque vienen los castros bromejos. Los castros bromeos vienen y me joden a mí. Ay, Feli. Feli. Tranquilo. No, nada más no la cague. Dis lo que tiene que decir para que haga sentido para que sigamos para adelante. No, no. Sí, sí. Cágala. Cágala. Sí, sí, sí. Viste que tú eres... Tú eres... Tú eres el llama dinosaurio. Cágala, cágala, Feli. Cágala, cágala. Cágala, cágala. Mira, nosotros aquí trabajando un viernes en la tarde, en la noche. Y tú ves a nuestros papás mandándonos videos. Bailando salsa. Mientras nosotros aquí trabajando en Puerto Rico y yo gozando la vida. Qué bueno por ellos. Oye, baila tú. Ponte a trabajar. Estamos ocupados hoy. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a trabajar. Estamos en el case. Ya está. Estamos listos. 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 Hola. 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dakota. Ah, no. Tienes que decirlo en español. Yo tengo que decirlo en español. Me llamo Dakota. Vamos. Vamos. Agatha. Vamos haciendo un drill ahí. Cayendo por detrás ahí. Tranquilita ahí. Boom. Agatha. Trabajando ahí. Trabajando. Rapi, lo que tú no estás haciendo, ponte. Dale, dale, dale. Show me. Show me. Show me one who he right there. Enséñame, enséñame. Vamos. ¿Cuántos años tiene él? ¿Cómo? 10. 10. 10 añitos. 10 añitos. Matando. Claro. Porque están conmigo. Ay, cállate. Se para. Se para. Habla español. Vamos. Bien. Bien. Eso es rapidez. No podemos estar aquí comiendo ñoña. Comiendo ñoña. Esto es rápido. Dile ahí, ¿verdad? Sí. 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 Estamos aprendiendo español también. Jacob. Se para. Y yo la voy a soltar aquí. Mira, mira. Dale. Ay, papá, para que tú sepas. Dile hola ahí a la gente. Hola. Venezuela en la casa. Dile, cuantos años tú tienes. 6 años. 6 años. Mira, tú le traes una máscara por ahí. ¿Dónde está el dinosaurio? Ah, me lo enseño ahorita. Me lo enseño ahorita. ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso? Le dice que no a los dinosaurios, ¿verdad? No, eso no. Póntela. Póntela, póntela, póntela. Aaaaah. ¿Tú te quitas? ¿Verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo hacen los dinosaurios? los dinosaurios? los dinosaurios como hacen? y como hacen los élites? los élites como hacen? así es que es papi es tan rápido, mantén el como se dice? bolsillo, la nalga de cristian, ahí completo, completo, completo cuando el tiempo gira explota la carrera no lo dejes temprano y vamos más rápido, no te vayas para delante vamos, rápido y fuerza, rápido vamos la última sección ahí lo tenemos calentando separación ahí, buen trabajo bolsillo ahí tenemos a Hernán aquí, buen trabajo ahí trabajando, calentando calentando ahí los muchachitos y acá trabajando por acá con otros muchachitos aquí el Hernán trabajando fuerte, mira vamos a grabarlo aquí un ratito, no te me pongas a hacer malo ahora hazlo bien este ejercicio, ok? vamos 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 nada Mago que tu dices? tu le ganas a él en béisbol? si, en béisbol lo dejo como un dinosaurio como un dinosaurio como un dinosaurio que no batea nada no batea no me la batea no batea nada una recta 99 no me la batea no te la batea? ah, porque se pone así y es como un dinosaurio, verdad? a eso no puede hacerlo, verdad? mira, mira mi gente ya se acabo el día por hoy espero que les haya gustado este vlog mira, mago ve acá el maguito, mira el maguito el maguito, dile ahí a la gente que se suscriba a los castros, bro suscríbanse a los castros ahí está, a ver tu que? suscríbanse a los castros, no sean dinosaurios ahí está, ahí era Hernán trabajando no sean como este dinosaurio este es un dinosaurio no sean dinosaurios como Luis Polonio se acabó, se acabó, se acabó no sean dinosaurios ahí